Ay, esto es la T y la M para la selección Dios en el cielo, vio en la tierra Como en Malvina preparado fue a la guerra En la ilusión, por la tercera Cuarenta millones te siguen donde sea Le mandamos cumbia, perro Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy